Esta campaña es una actuación de sensibilización ciudadana de larga trayectoria. Se viene realizando desde el año 2005. En los últimos años, la sociedad navarra ha progresado considerablemente en la concienciación de la prevención de las agresiones, especialmente durante las fiestas, con el fin de convertir los espacios festivos en espacios seguros para las mujeres. En esta ocasión, pretendemos redirigir la campaña apelando directamente a los agresores, hacerles saber que Navarra es fiesta, que no tienen cabida las actitudes machistas y que no son bienvenidos. Queremos enviarles un mensaje directo, contundente y que tenga claro que la sociedad navarra no admite actitudes y comportamientos machistas, que no hay sitio para ellos. Son varios los rostros conocidos que han querido prestar su imagen para esta campaña. Creemos que es de suma importancia que los hombres den un paso al frente y rompa cualquier conveniencia con aquellos que violentan a las mujeres. En este sentido, me gustaría rescalcar un aspecto. Los hombres de esta campaña no se erigen como salvadores de las mujeres, sino como ciudadanos concienciados ante este tipo de violencia machista, firmemente en el deber cívico de denunciar las agresiones sexistas y mostrar su rechazo más contundente. Son los ayuntamientos los que dan sentido a esta campaña. Desde el Instituto Navarro para la Igualdad se les ofrece una imagen común, un mensaje común, una propuesta conjunta a la que adherirse. Pero también queremos que cada uno de estos municipios tengan el protagonismo que se merecen. Por eso, este año, cada localidad tendrá la opción de insertar, además de su escudo, como lo hacía otros años, el nombre de su municipio. Pasando del eslogan genérico Navarra es fiesta a Barañáines fiesta, Riva Forada es fiesta, el Gobierno de Navarra ha invertido en esta campaña 30.000 euros y se han utilizado en labores de creatividad, publicidad, en redes sociales e inserción de marquesinas.